muy buenas a todos en este vídeo os voy a presentar la guía completa para conseguir el platino de sonic frontiers en este caso estamos ante un platino bastante fácil de conseguir que de hecho seguramente sin esta guía o sin ninguna otra guía la mayoría de vosotros seréis capaces de llegar a él porque bueno porque los trofeos está bastante claro lo que hay que hacer lo que tenemos que hacer para sacar la gran mayoría de ellos así que esta guía la voy a orientar más a dar los consejos para sacaros el platino de la manera más rápida posible pero igualmente voy a explicar los trofeos por si queda alguna duda eso sí aunque sea fácil estamos ante un juego de mundo abierto o sea que nos tomará entre 20 y 25 horas el conseguir el platino ya que tenemos que hacer bastantes cosas la buena noticia es que se pueden conseguir los trofeos que os falten después de haberos pasado la historia del juego ya que si cargamos de nuevo la partida una vez que derrotemos al bol final cargamos la partida la vamos a continuar básicamente desde el desde el menú de inicio vamos a volver al instante antes de enfrentarnos al jefe final y ahí tendremos la posibilidad de viajar entre islas y así poder obtener los trofeos que nos falten luego la otra buena noticia es que si queréis os podéis pasar el juego nivel fácil ya que no hay ningún trofeo ligado a la dificultad del juego y bueno acabada la introducción vamos a la explicación de los trofeos los trofeos los voy a dividir en cuatro grupos primero todo el primer grupo es el más fácil obviamente porque son los que conseguimos de manera automática a medida que avanzamos en la historia del juego y son los siguientes voy para abajo la lista y tenemos el de amenaza desconocida que consiste en derrotar a un guardián por primera vez y el juego básicamente nos obliga a ello o sea que lo vamos a conseguir automáticamente en el modo historia de hecho ya veis que fue el primero que conseguí no tenemos el de comenzar aventura que consiste en completar los tutoriales de cronos island también automático luego vamos un poco más para arriba es el comienzo que consiste básicamente en completar la historia principal de cronos island luego tenemos el de desafío ancestral que consiste en completar la historia principal de ares island luego tenemos el de resistencia fútil que consiste en completar la historia principal de caos island y por último los de esperanza eterna y paz en la tierra que es al completar oranos island y derrotar al volfinan vale básicamente serían estos los automáticos como es obvio de estos trofeos no vamos a tener que preocupar para nada porque consisten en superar como se ha dicho antes la historia del juego luego el segundo trofeo de ahí el segundo grupo de trofeos perdón que clasificado serían los trofeos que aunque no sean del modo historia nos van a ir saltando sin darnos cuenta a medida que juguemos porque se basan en acciones que son muy comunes en el juego pero de estos de todas formas sí que voy a empezar a dar una pequeña explicación para que sepáis de qué va al menos el trofeo por si no habéis jugado aún y queréis en base a este vídeo os animáis a sacarlos el platino básicamente el primero que tendríamos es este que es demonio de la velocidad y consiste en activar un turbo potenciado por primera vez y como os digo os lo explico este ya veis que de todas formas lo tienen 56 por ciento de jugadores por lo tanto hay la mitad de jugadores no ha activado un punto un turbo potenciado vale lo primero que necesitamos para activar el turbo potenciado es acumular la cantidad máxima de anillos que podemos llevar al principio del juego es cuando llevamos la mínima cantidad posible porque a medida de que subimos de nivel de los bueno rings le voy a llamar porque en el juego le llaman rings pues a medida que subimos de nivel de rings podemos llevar más por lo tanto es casi más fácil activar el turbo potenciado al principio del juego que al final del juego pues bueno cuando lleguemos a la máxima cantidad que se nos indica arriba a la izquierda como estáis viendo aparece la animación que también veis de sonic una animación de sonic así que despierta como más poder y entonces sólo tenemos que apretar el botón r2 en playstation o equivalente en otras plataformas para activar el turbo potenciado si os fijáis sabréis que estáis con turbo potenciado porque el círculo del turbo tenemos unos rayos que se difieren de cuando tenemos el turbo normal no aparecen unos rayitos en el en el turbo para el siguiente trofeo que es combina combos voy a explicar este y otro a la vez ya que están relacionados este combina combo se consiste en realizar un combo salvaje por primera vez fuera del simulador y luego el otro que os voy a explicar es especialista en combos que lo conseguí más tarde a ver que lo encuentre aquí está que consiste en realizar la misma acción pero 50 veces este trofeo de 50 veces en principio no debería ir en este grupo de trofeos que he clasificado que os recuerdo que son los que nos saltarán sin darnos cuenta porque no mucha gente completa el juego habiendo realizado 50 como salvajes ya veis que de hecho actualmente a día de hoy lo tienen un 9,7 por ciento de jugadores de hecho lo estoy explicando aquí porque con este truquillo que os voy a mostrar lo podéis conseguir en medio de la historia ya olvidaros vale el como salvaje como veis es la segunda habilidad que podemos obtener de sonic cuesta tres puntos de habilidad y lo que tenemos que hacer es llenar el indicador de combo atacando un enemigo sin que el combo se rompa o sea atacar sin parar sin que nos hagan daño para que el combo se rompa vale o sea que no baje la barrita mejor dicho de combo que tenemos a mano derecha lo más normal es que cuando acabéis el juego obtengáis unos cuantos sin daros cuenta a medida que juguéis seguramente habréis obtenido unos cuantos como salvajes pero si os faltan algunos para llegar a los 50 que a mí me faltaban menos de 10 creo se pueden obtener muy fácilmente como estáis viendo ahora mismo atacando las piernas del guardián asura en cronos island que es la primera isla del juego por eso mismo os digo que si tenéis esta habilidad ya comprada simplemente en la primera isla ya podréis sacarlos estos dos trofeos porque atacando las piernas de este guardián el boss no nos va a atacar desde ahí nos va a dejar tranquilamente que le ataquemos a las piernas tampoco le hacemos daño al boss pero para lo que nos interesa de este trofeo que es sacar el combo bueno el trofeo sacar combos salvajes nos sirve y podemos atacar las piernas sin interrupción simplemente como veis golpearle lo suficiente hasta que se active el combo salvaje luego paráis hasta que se vuelva a desactivar y volvéis otra vez a golpearle hasta que se vuelva a activar el combo salvaje así hasta que os salte el trofeo tan sencillo como eso los dos siguientes trofeos también serán muy muy fáciles de obtener ya que consisten este encuentro con el coco anciano y este encuentro con el coco ermitaño ya veis que lo lo dice no en la descripción y tanto en el nombre como la descripción del trofeo consisten en encontrarse al coco anciano y al coco ermitaño por primera vez estos personajes los podéis encontrar en cada isla y tienen varias localizaciones también dentro de cada isla por ejemplo aquí os estoy mostrando las dos localizaciones que tienen ambos en caos island simplemente lo que tenéis que hacer es hablar con ellos y os saltarán los trofeos luego tenemos este el de ola destrucción que para este no hace falta ni ejemplo gráfico ni nada porque consiste en romper 100 objetos en este juego os vais a hartar a romper objetos constantemente hay objetos que se pueden romper como cajas botes etcétera y si os pasáis el juego lo vais a obtener sin daros cuenta de hecho yo lo tuve en la primera isla del juego y bien pronto vale ya veis que ni me había pasado la primera isla y ya lo tuve y para este que es el siguiente lluvia celestial sí que voy a hacer una pequeña explicación las lluvias de estrellas suceden por la noche en sitios en concreto del mapa por ejemplo en el lugar que estáis viendo ahora mismo que está cerca del desafío m23 de cronos island seguramente sin tener que ni que buscarlas básicamente ni tener que ir a sitios en concreto os aparecerán varias mientras juegues ya que a mí al menos que yo recuerde me apareció unas 10 o más mientras jugaba o sea que este trofeo lo vais a ganar sí o sí también ya veis que cuando aparece la lluvia de estrellas hay una mini escena y el trofeo os va a saltar en ese momento las lluvias de estrellas son como una especie de minijuego donde aparecerá una ruleta en pantalla esto lo estáis viendo ahora mismo también y si conseguimos tres imágenes iguales obtendremos puntos de pesca el tema de la pesca la voy a explicar un poquito más adelante pero ya os digo de antemano que no es para nada complicado súper fácil la pesca en este juego para conseguir que la ruleta siga girando durante los dos minutos que dura el evento en simplemente tenemos que ir recogiendo todas las estrellas que han caído que como veis no se acaban y también como veis están bien señalizadas ahí es un festival de luces las lluvias de estrellas en este juego aunque este trofeo sea fácil que salte como os he dicho es importante que acumuleis la mayor cantidad posible de puntos de pesca que podáis ya que hay trofeos relacionados con la pesca como os he dicho os explicaré un poquito más adelante y así ya matamos dos pájaros de un tiro yo como consejo cuando aparezca una lluvia de estrellas recoger las suficientes estrellas para que la ruleta siga girando y vayáis obteniendo puntos de pesca durante los dos minutos que dura el evento simplemente preocupados de eso de obtener las suficientes estrellas de hecho si habéis visto mi gameplay que lo tengo subido al canal cuando había una lluvia estrellas yo cogía más estrellas luego me sobraban pero bueno que lo sepáis que lo ideal es al menos que la ruleta siga girando mientras dura el evento y el siguiente trofeo billete a la tranquilidad que es el que tenemos aquí está directamente relacionado con el anterior este trofeo consiste en reunir 100 monedas púrpura estas monedas las podemos encontrar de manera aleatoria a medida que exploremos las distintas islas del juego pero ya lo habéis visto en una lluvia de estrellas nos será muy muy fácil acumular esa 100 y más de hecho ya veis que me saltó la lluvia de estrellas aquí y a cabo de un minuto me saltó el billete a la tranquilidad también lo estáis viendo en pantalla os he vuelto a poner como veis la el vídeo de la lluvia anterior y ya veis que empecé con 20 monedas púrpura en seguida me saltó el trofeo porque conseguí un montón de golpe y al final en una lluvia de estrellas en esta primera lluvia de estrellas acabé con 208 o sea que gané 188 monedas púrpura en la primera lluvia de estrellas de hecho el juego lo acabé con 999 y os tengo que indicar que durante el juego no pesqué vale lo hice la pesca la hice al final del juego lo hice post game pero os aconsejo que ya si queréis vosotros mientras exploréis ir haciendo las pescas mucho mejor porque así luego ya no os tenéis que dedicar a esto pues como os decía acabé el juego con 999 que es el máximo de monedas púrpura que podemos tener en inventario y eso que no fui en ningún momento ni a farmearlas ni a buscarlas a propósito ni nada por el estilo simplemente son las que me fui encontrando y las que fui ganando en las lluvias de estrella de hecho como podéis imaginar el límite 999 pero obtuve muchísimas más y con esta cantidad de monedas me sobraron un montón para obtener todos los trofeos relacionados con la pesca o sea que si ya tenéis yo que os diría más de 500 monedas en inventario ya no os harán falta más porque para el tema de los trofeos de pesca con eso hay más que suficiente ahora vamos a dar un pequeño salto y nos vamos a ir al trofeo líder coco este es otro que lo vais a obtener bien fácil sin daros cuenta los cocos son estas pequeñas criaturas de piedra que estáis viendo ahora y las podemos encontrar repartidas por todo el mapa y la verdad hay muchos de ellos simplemente tenemos que pasar por encima de ellos para recogerlos yo ya tenía este trofeo antes de acabar la segunda isla ya veis que sólo tengo que subir un poquito en la en la lista pero sin embargo si os faltan algunos para llegar a los 200 al final del juego que sinceramente lo dudo pero se pueden comprar en los puntos de pesca que más adelante explicaré en su sección dedicada a ello por eso es importante que obtengáis como se acabó de decir en anteriormente el máximo de monedas púrpuras posible ya que los puntos de pesca nos serán bastantes bastante útiles en el caso de que nos falte algo necesario para los trofeos que nos quedan para el siguiente trofeo que ya sería el último de este bloque de trofeos que vamos a obtener sin darnos cuenta vamos a subir un poquito y nos quedamos aquí aptitud sin parangón en este caso tenemos que desbloquear todas las habilidades de sonic para este vamos a tardar nada un pelín más pero lo más normal es que las tengamos todas desbloqueadas antes de acabar el juego para desbloquear habilidades necesitamos puntos de habilidad que nos se nos indica abajo a la derecha en el juego vale mientras estamos jugando nos sale un numerito abajo a la derecha y eso es la cantidad de puntos de habilidad que tenemos y para obtener puntos de habilidad necesitamos estas piezas que estáis viendo ahora mismo estas piezas las podemos encontrar en varios sitios del juego tanto derrotando a enemigos o realizando otras acciones se necesitan 600 piezas para obtener tan sólo un punto de habilidad y necesitamos un total de 224 puntos de habilidad para poder desbloquear todas las habilidades de sonic pero como os digo si seguís esta guía al pie de la letra os van a sobrar muchísimos puntos de habilidad de hecho ahora os estoy mostrando un corte ya podéis ver que después de pasarme el juego tengo 167 puntos de habilidad que me sobran o sea que básicamente es un ya veis aquí lo mismo o sea él fue antes de completar bueno después de completar ares a entonces fue pronto es la segunda isla del juego o sea que este trofeo lo saque bien pronto pero por si fuera poco en las zonas de pesca también podemos comprar 50 piezas para ir formando puntos de habilidad o sea que será muy sencillo muy muy sencillo conseguir este trofeo y bueno hasta aquí los trofeos que vamos a obtener sin darnos cuenta y quiero aclarar esto de sin darnos cuenta ya que viene relacionado con el siguiente grupo de trofeos que os voy a explicar que son los trofeos que vamos a obtener explorando las islas a fondo es obvio que si vamos a rushear el juego si vamos directamente a pasarnos las islas de la manera más rápida posible quizá nos cueste o tardemos un poco más luego al finalizar el juego en sacarnos algún trofeo del grupo anterior de este que os acabo de explicar pero para los siguientes trofeos estos que os voy a contar ahora necesitamos hacer una buena exploración para no dejarnos prácticamente nada atrás en las islas hay un montón de cosas que no son necesarias o sea hay más cosas de la cuenta de las necesarias para obtener el platino si hacemos una buena exploración todos los trofeos mencionados hasta ahora nos van a saltar sin tan siquiera buscarlos y aquí sí que empezamos la explicación sobre la exploración ya veis que estaba encima de este trofeo y ahora os cuento tenemos cuatro islas principales con los con trofeos relacionados que son cronos island ares island caos island y auranos island que es la última en cada una de ellas podremos obtener tres trofeos que consisten básicamente en exploración así que en total sólo con exploración vamos a obtener 12 trofeos de una tirada los trofeos son del mismo tipo para cada isla y vamos a empezar por los de excursionista ya veis que tenemos excursionista en uranos en caos island en ares island y en cronos island en este trofeo excursionista consiste en completar todos los desafíos de la isla cuando completamos todos los desafíos se revela por completo el mapa aunque cada vez que completamos uno se revela una parte vale el hecho de tener todo el mapa revelado nos irá genial para saber dónde está cada cosa de las demás que tenemos que obtener ya que viene todo indicado el mapa con un iconito los desafíos en este caso que sería para los trofeos de excursionista vienen marcados en el mapa con estos iconos que estáis viendo y saldrán en rojo porque ahora lo que estáis viendo ya son completados si no están completados saldrán de color rojo os voy a dejar la localización de todos los desafíos en cada una de las islas por si hay alguno que os cueste de encontrar ya que como os he dicho antes el mapa se va revelando poco a poco a medida que completamos los otros desafíos debéis de tener en cuenta por lo menos a mí me pasó que cuando completamos un desafío y se revela una parte del mapa aparece ya en esa parte del mapa que se ha revelado un icono de otro desafío vale en principio podéis ir encadenando desafíos y no tendréis ninguna dificultad en encontrarlos pero sí que es verdad que me parece que fue en la tercera isla en no sé si era el caos island donde hubo un momento que había completado todos los desafíos que yo podía ver en el mapa y no veía el icono del siguiente desafío completar porque estaba una zona que estaba oculta en el mapa y me estuve un rato dando vueltas por las zonas ocultas hasta encontrar el desafío por eso mismo me he optado por mostraros el mapa descubierto con todos las localizaciones de los desafíos para que sepáis dónde están tened en cuenta que cuando llegáis por primera vez a una isla tenéis el mapa totalmente oculto por lo tanto tendremos que al menos encontrar el primer desafío por nuestra cuenta pero bueno con esto con estos mapas ya os sirve eso sí a excepción de cronos island esto que os acabo de decir porque en cronos island llegaremos automáticamente por historia el primer desafío y ahí se nos va a descubrir una parte del mapa pero bueno también hay que decir que hay unos pocos desafíos que estarán bloqueados ya que requerirán que avancemos un poco en la historia de la isla para poder completarlos vale os van a salir con una cadenita pero bueno simplemente pues avanzáis en la historia de la isla y recogiendo gemas del caos ya sabéis que a mano arriba a mano derecha os indica el juego lo que tenéis que hacer el siguiente objetivo que tenéis que cumplir por lo tanto seguís avanzando hasta que el desafío se desbloquee los desafíos son bastante fáciles de completar no hay que romperse la cabeza con ninguno de ellos hay más de 100 en total y es obvio que siendo tan fáciles no incluido en este vídeo la forma de resolver cada uno porque sería alargarlo muchísimo innecesariamente pensad que son 100 desafíos mínimo un minuto por desafío pues alargaría este vídeo una hora y media básicamente lo que sí que he hecho es dejar en la descripción de este vídeo los enlaces a los gameplays que subí de cada una de las islas por si queréis seguir primero todo los mismos pasos que seguí yo y así podéis ver cómo iba tanto completando los desafíos como ir completando todas las islas o sea podéis ver cómo me pasé cada una de las islas vale pero en el caso de que se os atragante alguno en concreto y que no sepáis cómo resolverlo dejádmelo en comentarios de decidme el número de desafío y hay y la isla donde está y os diré cómo resolverlo vale es un amor una forma más sencilla que alargar este vídeo una hora y media extra porque es muy bestia mientras estéis haciendo todos los desafíos y aquí esto es muy importante porque digamos que cuando llegáis a una isla lo primero que tenéis que hacer es eso ir a completar los desafíos para ir descubriendo el mapa pero cuando vayáis de un desafío a otro os aconsejo ir visitando todos los iconitos que hayan en el mapa de camino por ejemplo si vais de este a este y pasando por esos corazones que estáis viendo en el mapa y obtenerlos para porque os servirán para otros trofeos en cada mapa los simbolitos en este caso son corazones pero van cambiando en cronos island son corazones en ales island son medallas en causa island son llaves inglesas y en uranos island también tenemos corazones pero todos tienen la misma utilidad que son desbloquear historias secundarias y que tienen que ver con los siguientes trofeos que voy a explicar vale de este grupo de exploración que son los trofeos son los de este mismo lo estáis viendo aquí especialista en cronos island pero antes de empezar con los trofeos de especialista también deciros aparte de ir recogiendo todos los iconitos que nos encontremos que aprovechéis de camino cada vez que veáis a un enemigo ya sea un enemigo normal y corriente oa los guardianes que son los que vienen indicados en el mapa con dos espadas cruzadas aprovechéis para derrotarlos hay que decir que aparte de los objetos que nos van a dar por derrotarlos por ejemplo para los guardianes hay un trofeo relacionado que consiste en derrotar a los 18 tipos de guardianes que hay en el juego y que también voy a detallar un poco más adelante entonces sería ideal que a medida que vayáis avanzando los derrotéis porque este trofeo el de los guardianes os va a saltar sin daros cuenta y luego tenemos también los enemigos normales que también hay un trofeo por derrotar a todos los enemigos normales que hay en el juego por lo mismo enemigo que veáis lo matáis y así os saltará ese trofeo sin daros cuenta aparte insisto nos van a soltar objetos interesantes como también los engranajes que estáis viendo ahora mismo que nos van a servir para reparar los portales que hay en cada isla y que también tienen trofeos relacionados que es uno de estos que tienen trofeos para relacionados con la exploración a ver si encuentro alguno del del portal este mismo vale recuerdos de uranos aislan pues tenemos un trofeo igual para cada isla y que consiste en reparar todos los portales de uranos aislan o sea que esto sería muy interesante entonces en lo dicho todo está en este juego relacionado o sea los corazones sirven para 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 ver las historias secundarias los engranajes que se consiguen derrotando a enemigos sirven para reparar los portales los desafíos sirven para desbloquear el mapa de la isla y podamos ver dónde está cada cosa y luego dentro de los portales cuando los reparemos podemos acceder a las zonas del ciberespacio y nos darán unas llaves que servirán para conseguir las gemas del caos por tanto ya veis que está todo relacionado o sea que a medida que exploréis y está haciendo todo lo que os encontréis bueno y ahora nos vamos a los trofeos de especialista que también tenemos un trofeo en cada isla ya veis aquí especialista en cronos island en ares island en causa island y un poquito más adelante en uranos island estos trofeos consisten en ver todas las historias secundarias de cada una de las islas como os contaba hace un momento en el mapa van a aparecer iconos de ami o de sage como lo estáis viendo ahora y tendremos que dirigirnos a ese lugar para hablar y presenciar la historia secundaria lo aconsejable es completar todos los desafíos primero como os contaba por eso os decía que era interesante tener el mapa descubierto para saber dónde se encuentran estas historias secundarias de hecho en la leyenda de arriba a la derecha del mapa ya sabéis también como estáis viendo podemos hacer que sólo aparezcan los iconos de las historias secundarias para verlas claramente y así con los iconos que nos interesen vale como los transporte los portales etcétera 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 para poder activar las historias secundarias vamos a necesitar como también nos acabo de decir los corazones en cronos island y ahora nos island medallas en ares island y llaves inglesas en caos island están repartidos por toda la isla y os vienen indicados como habéis visto con un icono en el mapa hay de sobra no hace falta recoger todos los de una isla ni siquiera diría que ni la mitad hace falta recoger hay un montonazo de estos iconos pero además estos iconos también bueno estos objetos los corazones ya habéis inglesas y medallas se pueden comprar en los puntos de pesca entonces de hecho si os dedicáis a la pesca no hace falta ni recorrerse esta parte de la isla o sea ir a todos los puntos oa varios puntos para obtener corazones etcétera pero también además a una vez los vamos a encontrar en otros lugares por ejemplo hay un momento que podéis romper una caja y que os aparezcan 10 corazones vale por lo tanto no os preocupéis simplemente procura tener los necesarios para ir desbloqueando las historias secundarias de hecho ya os lo contado antes cuando iba de un desafío al otro procuraba de camino recoger bueno ir por los iconos que me aparecieron en el mapa y con eso tuve el suficiente no me hizo falta vaciar el mapa por completo y además de los cuatro trofeos de historias secundarias que son estos que estáis viendo de especialista obtendremos otro trofeo que vamos a ir un poquito más allá es este de aquí abajo pensaba que ésta era posterior y sale antes en la lista que es el de especialista en historia que consiste en ver todas las historias secundarias o sea que en general tendremos cinco trofeos relacionado con ver historias secundarias del juego y luego ya finalmente nos van a quedar los trofeos de recuerdos en cada una de las islas estos trofeos que voy a ir un poquito aquí por ejemplo este estos yo hay que decirlos que excepto el de uranos island los demás los conseguí después de haberme pasado la historia pero estos también se pueden conseguir básicamente explorando porque consisten en reparar todos los portales de cada una de las islas los portales son los que estáis viendo ahora también mientras os explico os dejo la localización de cada uno de los portales en las cuatro islas estos portales se pueden reparar usando los engranajes que habéis visto antes os he mostrado un ejemplo de engranaje cuando derrotamos a un guardián los vamos a ir obteniendo tanto como os digo de guardianes de enemigos normales también de objetos rompibles o también incluso comprándolos en puntos de pesca de ahí o que os dijera al principio el vídeo y he insistido tanto que son muy importantes los puntos de pesca y yo aquí también esto lo voy a contar un poco más adelante pero os adelanto que yo no pesqué en ningún momento de la historia dejé la pesca para el final y luego me di cuenta que era bastante interesante haberme parado a pescar en cada una de las islas porque la mayoría de objetos que me faltaban los hubiese conseguido muchísimo antes pues bueno como os he explicado antes a medida que exploréis para completar todos los desafíos procurar ir rompiendo todo derrotando todos los enemigos que os encontréis para tener los suficientes engranajes y reparar todos los portales y un apunte para estos trofeos en concreto no es necesario entrar a un portal para que cuente como reparado simplemente lo reparáis y ya está pero sí que es verdad que el juego nos obliga a entrar a unos cuantos portales y completar zonas del ciberespacio para ir obteniendo unas llaves que nos harán desbloquear las gemas del caos de cada una de las islas o sea que al final como os decía hace un rato todo está enlazado tenemos que hacer de todo en este juego aunque no es necesario hacer absolutamente todo o sea limpiar el mapa y hasta aquí llegarían los trofeos de pura exploración ahora nos quedaría ya finalmente el cuarto grupo de trofeos que son los que tenemos que hacer algo en concreto para conseguirlos por ejemplo vamos a empezar por este que estáis viendo ahora mismo que es el de clasificación suprema que consiste en conseguir un tiempo de rango s por primera vez en una zona del ciberespacio como os acabo de decir se entra en el ciberespacio a través de los portales de cada isla allí por primero todo tenemos que repararlos ya os he contado sobre ello y una vez que entramos al ciberespacio tenemos que completar la fase con un tiempo menor de lo que se nos indica para obtener el rango s esto obviamente es cuestión de habilidad pero hay una gran variedad de portales algunos más fáciles otros más complicados pero yo creo que es bastante asequible el trofeo ya veis que lo ha conseguido la mitad de los jugadores o sea que es sencillo yo os estoy dejando ahora mismo la fase en la que lo conseguí sin buscarlo y nada básicamente empecé a jugar en este ciberespacio y ahí y me salto el trofeo básicamente obviamente el consejo es acelerar todo el rato con r2 sin preocuparse de nada más para este trofeo en concreto no hace falta ya sabéis que en cada portal hay varias misiones que tenemos que conseguir son siempre las mismas en todos los portales que es conseguir el tiempo en rango s conseguir los cinco anillos rojos o conseguir una cantidad de anillos normales que nos indican pero para este trofeo en concreto sólo tenemos que conseguir el tiempo de rango s pasar de todo lo demás simplemente completamos la zona en el menor tiempo posible y ya está además por si fuera aún más fácil podéis repetir cada zona del ciberespacio las veces que queráis o sea que será un objetivo bastante asequible algo más complicado aunque no tanto como parece es el siguiente trofeo del que vamos a hablar que también está relacionado que es el de racha perfecta que consiste en completar todas las misiones de una zona del ciberespacio aquí sí que vamos a necesitar completar el tiempo con un rango s recoger los cinco anillos rojos y recoger la cantidad de anillos normales que se nos indica en el portal en concreto la buena noticia es que no es necesario hacer todo eso en una sola carrera por ejemplo podéis dedicados a completar una zona del ciberespacio con rango s luego salís volvéis a entrar recogéis todos los anillos rojos luego salís volvéis a entrar y obtenéis todos los anillos normales que se os indican en el objetivo las misiones que tenemos en una carrera y por ejemplo aquí antes hemos completado en el trofeo anterior un portal con rango s pues esa ya se queda guardada para siempre y simplemente tendréis que volver a entrar para completar el resto de misiones en los intentos que queráis o sea tenéis infinitos intentos para cada portal mientras os estoy explicando esto he dejado el vídeo del portal en concreto en el que obtuve el trofeo pero bueno como os decía tenemos tal cantidad de portales y posibilidades que aunque sea más este trofeo más difícil que el anterior obvio sigue siendo un trofeo bastante sencillito de hecho ya veis que lo tiene un 45 por ciento de jugadores el siguiente trofeo que os cuento que es el de amenaza identificada consiste en derrotar vamos a ir un poquito más arriba aquí está consiste en derrotar a todos los guardianes oa todos los tipos de guardianes del juego si me habéis hecho caso a lo que os he indicado más atrás en el vídeo este trofeo os va a saltar mientras exploréis básicamente y recordad lo que os he dicho mientras vayáis de un desafío a otro cada vez que os encontréis con un guardián derrotarlo cada guardián que veáis en el mapa os lo cargáis hay 18 tipos distintos de guardianes en todo el juego hay cuatro tipos distintos en cronos island cuatro tipos distintos en ares island cuatro en causa island y seis tipos distintos en auranos island en cada isla ya habéis podido ver antes que en el mapa en los simbolitos que tienen dos espadas rojas cruzadas hay muchos tipos de bueno hay muchas localizaciones de guardianes por lo tanto los guardianes están repetidos obviamente simplemente tenéis que derrotar los cuatro tipos en las tres primeras islas y los seis tipos en la última isla aquí os estoy dejando unas fotitos para que sepáis reconocerlos cada uno de los tipos que hay y os indicó en qué islas aparecen y bueno finalmente ya vamos por los últimos trofeos en los que hay que hacer algo en concreto ahora toca hablar de la pesca la pesca como os he dicho antes es importante en el caso de que os falten ciertos objetos para el juego ya que disponemos de una tienda para comprarlos ya lo habéis visto durante distintas ocasiones en este vídeo pero además tiene un trofeo relacionado el primero sencillito que consiste en completar el tutorial de pesca pues nos vamos a ir un poquito para arriba que esto como os dije yo lo hice después de acabar el juego pero esto es totalmente aconsejable que lo hagáis en medio del juego en la primera isla ya ya que el tutorial lo podemos hacer en este punto que os estoy mostrando en cronos island y ya que estamos aquí si tenéis las suficientes monedas obviamente las monedas púrpuras que ya os he contado antes cómo conseguirlas nos podremos sacar el siguiente trofeo que es el de club de pesca ya veis que entre el tutorial que lo hice el día 13 a las 12 34 y entre el trofeo club de pesca tarde 11 minutos por lo tanto se sacan enseguida este trofeo club de pesca consiste en pescar todas las especies de una zona de pesca esto se puede realizar en cualquier punto de pesca pero en este punto donde hemos sacado el tutorial es donde es más fácil porque sólo cuenta una moneda púrpura cada vez que pesquemos y hay un total de 32 ítems que pescar distintos además cada vez que pesquemos saldrá uno nuevo o sea quiere decir y los pescaremos seguidos no será aleatorio y tendremos que hacer 200 intentos para pescar todas las especies de una zona de pesca sino que cada vez que pesquemos saldrá uno distinto o sea que simplemente nos tendremos que gastar 32 monedas púrpuras para pescar 32 veces para que nos salte este trofeo y ya estáis viendo en el vídeo que en la pesca en este juego súper sencilla no hay ningún secreto ningún misterio no requiere ni tan solo de nada habilidad simplemente es pescar apretar el botón en un momento preciso en concreto ya está bueno pues dicho lo de la pesca que como veis he acelerado el proceso de los 32 porque si no aquí nos estábamos estos 11 minutos que tardé en sacarme los dos trofeos nos vamos a centrar en los trofeos que consisten en subir al 99 todos nuestros niveles vamos a ir por aquí son estos cuatro de aquí que tenemos tenemos el de erizo de corazones que es el que estáis viendo ahora marcado que consiste en subir el nivel de rings al máximo el de erizo supersónico que consiste en subir el nivel de velocidad al máximo el de erizo endurecido que consiste en subir el nivel de defensa al máximo y el de erizo hercúleo que consiste en subir el nivel de potencia al máximo para subir el nivel de rings y de velocidad al al máximo necesitaremos encontrar muchos cocos ya sabéis ya habéis visto antes que son esas criaturas diminutas de piedra y se los tendremos que entregar al coco anciano allí nos dará a elegir bueno por cierto el coco anciano ya os he explicado antes que está localizado tanto el anciano como el ermitaño en varios puntos de cada una de las islas vale os he puesto antes un ejemplo de una localización en concreto pero bueno salen en el mapa siempre indicados y cuando tengáis todos los desafíos completados de cada isla veréis todos los iconos entre ellos los de los cocos ancianos y ermitaño pues bueno antes ya os he comentado que los cocos nos los vamos a ir encontrando mientras exploremos pero seguramente os falten unos cuantos para llevar todos los niveles al 99 pero la solución fácil la tenemos en los puntos de pesca a medida que pesquemos o tendremos unas fichas que podremos intercambiar por objetos en la tienda de la zona de pesca de ahí a que lleve todo el vídeo diciendo que la pesca es súper importante allí podremos comprar entre todas las cosas que ya hemos visto pues cocos si habéis hecho caso a esta guía tendremos una enorme cantidad de monedas púrpura para poder pescar y si habéis completado el trofeo de pescar todas las especies que es precisamente el anterior que acabo de explicar de una zona de pesca ya habréis obtenido muchas fichas para poder comprar en la tienda en el caso de que no tengáis ficha suficiente simplemente seguir pescando en otra zona de pesca para ir acumulando yo tuve que hacerlo en dos zonas de pesca hice la del trofeo la que os acabo de decir anteriormente y luego me fui a otra zona de pesca la completé entera y ya con eso ya tuve suficiente para comprar todo lo que necesita necesitaba para estos cuatro trofeos pues bueno en este caso una vez que tengamos los cocos suficientes sólo tendremos que hablar con el coco anciano que como os he dicho están varios puntos de cada isla y vamos a intercambiar esos cocos por velocidad o rings lo que sí que os puede resultar un poco tedioso bastante lento porque es que sólo podemos subir el nivel de uno en uno o sea aunque tengamos cuatro mil cocos si no nos da la opción de subir directamente al nivel 99 tenemos que ir de uno en uno es un poco pesado ya lo estáis viendo en el vídeo pero eso sí una cosa muy importante no hace falta que consigamos cocos para subir ambas cosas o sea velocidad y rings a nivel 99 una pequeña ventaja que tenemos en el juego es que el otro coco no el anciano sino el coco ermitaño nos permite cambiar el nivel de velocidad por el de rings o viceversa por lo tanto sólo tendremos que subir el por ejemplo el nivel de velocidad a nivel 99 en el coco anciano y luego nos vamos a ir a hablar con el coco ermitaño para cambiar el nivel de velocidad que lo tendremos en 99 por el nivel de rings así os podré sacar los dos trofeos sin necesidad de ir a buscar más cocos pequeñitos para subir ambos tanto la velocidad como el como los rings al nivel 99 eso sí el intercambio de niveles también se hace de uno en uno de hecho me tarde un buen rato pulsando botones para sacarme ambos trofeos luego por otro lado tenemos estos dos que son los de nivel de defensa y de potencia y aquí vamos a necesitar unas semillas azules y rojas respectivamente estas semillas las vamos a ir obteniendo de enemigos completando desafíos también y sorpresa también se pueden comprar en los puntos de pesca la estrategia a seguir es la misma que os he dicho anteriormente de hecho al final del juego yo sólo como os he dicho sólo tuve que pescar en dos puntos de pesca para conseguir todos estos tanto los cocos como las semillas vale entonces no os vais a estar mucho rato pescando cuando tengamos las semillas suficientes iremos a hablar con el coco ermitaño en esta ocasión y nos subirá automáticamente el nivel de nuestra potencia y defensa al máximo posible esta vez por suerte no va a ser de uno en uno sino que si tenemos un montón de semillas nos va a subir directamente al nivel 99 ambos bueno tanto la potencia como la defensa y obtendremos ambos trofeos y bueno finalmente el trofeo que me quedaba que sería este de aquí que sería el de presa fácil consiste en derrotar a todos los tipos de enemigos este es el trofeo principal aunque mucha gente lo tiene de hecho no es el vamos a ordenarlo por rareza ya veis que es el de especialista en historia es el que menos gente tiene antes del platino y este que os comento dónde estaban que se me ha ido creo creo que se me ha ido aquí no a ver estaba se me ha ido aquí el de presa fácil bueno pues este de presa fácil lo tiene un 14,9 por ciento de la gente o sea que no es difícil por mucho que diga de todos los tipos de enemigos por esto mismo como os digo os llevo diciendo desde el principio del vídeo que es muy importante que enemigo que veáis mientras exploréis enemigo que tenéis que derrotar ya está no hay ningún enemigo oculto todos os de hecho todos en búsqueda de los demás trofeos o los vais a cruzar sí o sí mientras exploréis los mapas de las islas por eso mismo ni me he molestado en poner localizaciones porque de hecho me mira alguna guía extra y no hay bueno si alguna bra no pero no hay muchas guías de las de las principales de las más famosas que que indiquen las localizaciones de cada uno de los enemigos porque es que en búsqueda de los otros trofeos sólo tenéis que cumplir el hecho de enemigo que veáis enemigo que tenéis que derrotar vale lo único que debéis tener en cuenta es que hay enemigos en las zonas del ciberespacio o sea las que donde vamos a los portales a conseguir llaves para conseguir las gemas deja del caos que no aparecen en el mapa normal del juego o sea que también tendréis que jugar las zonas del ciberespacio para derrotar a los enemigos que se encuentren ahí dentro vale el único pero que le pondría a este trofeo es que no hay una lista dentro del juego de los enemigos que hemos derrotado o sea que si nos falta alguno no sabremos cuál es yo en mi caso después de explorar o sea después de completar el juego y cumplir la norma que os he dicho enemigo que veáis enemigo que derrotáis sólo me faltaron dos enemigos por derrotar que son estos que os estoy mostrando ahora mismo los perros que empiezan a dar vueltas alrededor nuestro y luego el pájaro este pájaro bueno lo vais a ver un poco más adelante el pájaro robótico estos sí que me los había encontrado pero los perros en el momento que estaba haciendo el gameplay no sabía qué hacer con ellos no sabía cómo derrotarlos vale ya estáis viendo aquí en el vídeo que simplemente hay que rechazar el ataque del perro para derrotarlo de hecho he subido dos vídeos individuales para estos enemigos en concreto y el pájaro tres cuartos de lo mismo me puse a volar con él un buen rato pero no lo derroté pero sí que me lo había tanto los perros que me los encontró un montón de veces como el pájaro que también me los encontré me lo encontré un montón de veces pues eso me los había encontrado vale por lo demás justamente derroté a estos dos que me acordaba que no los había podido derrotar porque no sabía cómo y me saltó el trofeo de inmediato de todas formas si tenéis cualquier duda sobre que no salte el trofeo pues lo podéis dejar en comentarios e intentaré ayudaros vale si acaso si la gente me lo pide si lo ve muy necesario subir un vídeo con las localizaciones de todos los enemigos pero aquí en este vídeo de la guía completa del platino si cumplís lo que os he dicho desde un principio que es insisto derrotar a todos los enemigos que veáis ya no os hará falta no tendréis ningún tipo de duda con este trofeo porque os va a saltar de hecho ya os digo que no es un trofeo que tenga poca gente o sea hay muchos más trofeos que tiene menos gente que éste vale ya veis en qué posición está de hecho me ha costado encontrarlo porque pensaba que estaba más arriba tenía eso eso en la mente pues bueno chicos esta es la guía completa para para platino sonic frontiers espero que os haya gustado es un juego que en un principio no iba a subir al canal pero ahora en fiestas y al principio de enero he tenido tiempo antes de que ya empiecen a salir los los juegos del 2023 todo toda la reta y la de juegos que nos espera y la verdad es que me ha gustado bastante ya hacía muchísimo tiempo que no juega un sonic y este sonic de mundo abierto me ha entretenido bastante es un platino bastante fácil o sea que también es bastante cómodo para hacerla una guía en el canal y nada chicos totalmente recomendables sobre todo si os gusta sonic si lo odiáis o no os gusta pues nada no os recomiendo el juego espero que os haya gustado esta guía que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego